1. Revisa el estado de tu bicicleta. 2. Revisa que las llantas tengan la presión de aire adecuada. Si no tienen el aire suficiente tu viaje será más pesado y con más probabilidad de que sufras una ponchadura. 3. Revisa al costado de la llanta la presión adecuada y con ayuda del gauge revisa si la presión es correcta o puedes pedir ayuda en cualquier gasolinera o taller para que te ayuden a inflarla. 4. Revisa que los frenos funcionen correctamente, en especial el freno trasero. Revisa que las zapatas no estén muy desgastadas. 5. Presiona la palanca del freno. Si es necesario apretar muy fuerte o muy suave para que el freno funcione hay que hacer un ajuste. 6. Revisa que la cadena esté en buen estado y funcionando. No debe estar oxidada o completamente seca. Si es así, lubrícala con algún aceite. 7. Revisa que la cadena embone bien y que no roce con los desviadores. 7. Que todos los accesorios de la bici estén bien ajustados, como las luces, asiento, llantas, etc. Asegúrate de que el asiento esté ajustado a tu medida. Si no lo está, tu viaje va a ser más pesado e incómodo. Para saber si el asiento está a tu medida, tienes que sentarte en él y acomoda un pedal apuntando completamente hacia abajo. 8. Coloca el talón en el pedal. Si tu pierna está ligeramente doblada, significa que el asiento está muy bajo. 9. O si no alcanzas a apoyar bien el talón en el pedal, significa que el asiento está muy alto. 10. Da una vuelta de prueba. Prueba que los frenos funcionen, que las llantas no estén muy bajas y que la pedaleada sea cómoda. 10. RUTAS Y ATUENDOS Es importante que tengas tu ruta bien definida antes de salir de casa, para que puedas concentrarte a tus alrededores en vez de estar pensando en qué camino tomar. 10. Toma en cuenta que las calles no sean muy transitadas por automóviles, que no tengan pendientes muy inclinadas y que la calle esté en buen estado. 11. Escoge ropa cómoda y fresca. Número 3. Sé visible y estate atento. Es de extrema importancia ser visible para los automovilistas. Utiliza al menos dos luces en tu bicicleta. Una de color blanco en la parte de adelante y una de color rojo en la parte de atrás. Utiliza ropa de colores claros y de ser posible, usa un chaleco reflejante, en especial en las noches. 12. No utilices audífonos. Es muy importante que tus cinco sentidos estén atentos a lo que está sucediendo en el momento, para poder reaccionar rápidamente ante una situación inesperada. Número 4. ¿Dónde y cómo circular? Para poder circular en armonía con el tránsito de automóviles y peatones en la ciudad, hay que mantener una trayectoria constante y predecible. Por tu seguridad y la de los demás, circula en el sentido correspondiente de la calle y siempre en línea recta. Esto es para mantener una trayectoria predecible y así sea más fácil para los peatones y automovilistas transitar junto con nosotros en la vía pública. Existen dos posiciones de transitar junto con los automovilistas. La posición primaria es cuando te encuentras a la mitad del carril, y esto es porque vas a la misma velocidad que el resto del tráfico o porque la calle es muy angosta. Y está la posición secundaria, que es cuando vas por el lado derecho del carril compartiéndolo con los demás vehículos. Esto solo debe ocurrir cuando no puedes circular a la misma velocidad que los demás autos o que el ancho de la carretera lo permita. En caso de que sea necesario rebasar o cambiar de carril, hay una serie de cosas que tienes que tomar en cuenta para hacerlo de forma segura. Siempre rebasa por la izquierda, y antes de cambiar de carril, voltea y analiza la situación. Si en el carril al que te quieres incorporar viene un camión o motocicleta, no cruces, ya que a ellos se les resulta más difícil reducir su velocidad para dejarte pasar. Señala con tu mano tu intención de cambiar de carril, y realiza el cambio de manera suave, no repentina, pero firme. Y ubícate en la posición primaria en el nuevo carril si no hay espacio suficiente para circular junto a los autos. Número 5. Señala tus movimientos. Así como los automóviles emiten señales cuando se detienen o quieren dar una vuelta, tú como ciclista también tienes que avisarles a los demás tu intención de cambiar tu trayectoria. Para esto tienes que hacer señas con tus manos dependiendo de lo que quieres hacer. Si quieres dar vuelta a la izquierda, levanta tu brazo izquierdo y manténlo recto. Si quieres dar vuelta a la derecha, haz lo mismo pero con tu brazo derecho. Si quieres detenerte, levanta tu mano o puño al centro. Número 6. Cruces, semáforos y vueltas. Siempre tienes que recordar que tu bicicleta es un vehículo, y tiene los mismos derechos que los automovilistas, por lo que tienes las mismas obligaciones que ellos, y cada semáforo en rojo y señal de alto hay que detenernos. Al hacer esto, si hay más automóviles en alto, posiciónate al frente de ellos para que vean que estás ahí y tengan precaución al arrancar. Número 7. Preferencias de paso. La prioridad siempre va a ser el peatón. No andes sobre las banquetas, y cuando hagas alto, no bloquees los pasos peatonales. Si un peatón necesita cruzar la calle, siempre hay que cederle el paso, haya semáforo o no. Número 8. Observar. Como ciclista, tienes que estar consciente de que la mayoría de la gente no está poniendo atención a su alrededor cuidándose de los ciclistas, por lo que es muy importante siempre estar atentos a todo lo que está sucediendo a nuestro alrededor, y movernos junto con el tráfico, y no en su contra. Para empezar, siempre tienes que observar el camino en frente de ti en busca de baches, topes, bollas, alcantarillas, etc. Número 9. ¿Dónde estacionar tu bici y cómo encadenarla? Para evitar un robo, lo ideal sería que tu bici esté en un bici estacionamiento. Sin embargo, no en todos lados cuentan con esta facilidad, por lo que la gran mayoría de las veces hay que estacionar la bici en donde puedas, y para esto hay que tener varias cosas en cuenta. Busca algún lugar bien iluminado y que esté a la vista, y que tenga una banca, poste, árbol o cualquier cosa que esté fija al piso y no se pueda zafar. Pasa el candado por dentro del rin delantero y el cuadro de la bicicleta. Si la amarras solamente de la llanta, se pueden llevar el resto de la bicicleta fácilmente. Número 10. ¿Cómo subir y bajar una bici por las escaleras? Hay dos maneras de cargar tu bicicleta. La primera, agarra la parte baja del tubo del poste del asiento desde arriba con una mano, y el centro del manubrio con la otra. La primera, levanta la bicicleta y sube las escaleras. Número 2. Agáchate ligeramente hasta que tus hombros estén a la altura del tubo superior de la bicicleta. Toma el tubo superior desde abajo y álzala hasta que llegue a tu hombro. Para bajar escaleras con tu bicicleta, levanta la parte de adelante hasta que solo la llanta trasera esté en el suelo. Avanza mientras la llanta trasera rebota por los escalones hasta que llegues a la parte de abajo de la escalera. Y esto fue todo. Ahora que ya sabes estos tips, puedes circular libremente por la ciudad sin preocuparte.